Este jueves se celebró la cuarta y última sesión de seguridad, la cual es presidida por el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital, y en donde se presentó un informe detallado de las actividades realizadas por el Consejo Municipal de Seguridad. Ahí se dio a conocer sobre la preparación académica de los elementos y resaltó que todos cuentan con al menos el bachillerato, algunos más con estudios de licenciatura o carrera profesional y una minoría llegó hasta la maestría. Se mantiene abierta la convocatoria para reclutar a los potosinos interesados en formar parte de las filas de la corporación y se fortaleció el trabajo de seguridad con el uso de las nuevas tecnologías. Se establecieron acciones de vigilancia en la zona hotelera, industrial, comercial, así como en el transporte público, donde se fomentó la participación ciudadana. Se activó el programa de prevención del delito en planteles educativos, en donde se visitaron 213 centros escolares. Asimismo, se dio a conocer que durante el año la corporación presentó 55.000 servicios a ciudadanos que solicitaron el auxilio a través del 911. Se hizo referencia a que en este año de gobierno se mantuvo el operativo Carrusel sobre Salvador Nava para reducir los accidentes vehiculares y se implementó el operativo sobre la carretera 57 durante las horas pico para agilizar el tráfico y reducir los accidentes. Finalmente se hablaron sobre las acciones implementadas por el tema de alerta de género, donde se habló sobre el aumento en patrullaje en las rutas de transporte de personal, se elaboró un mapeo de violencia familiar y además se presentó a 49.000 jóvenes este tipo de temas para debilitar la violencia contra las mujeres. Edición Abraham López, Miguel Ángel Lucio.